Música Representa la cultura vieja de Masaya Cuando nuestros antiguos hacían brujería y salían, decían que los muertos salían Desde hace 28 años los Masayas celebran la fiesta de los Aguisotes Inspirados en la costumbre indígena de disfrazarse de ceguas, muertos cadejos o aguisotes brujos para asustar a los españoles Ellos al imponernos la cruz y la espada nos ponen la religión Y entonces ahí nace la fuerza, la rebeldía del indio Los Toro Venado y los Aguisotes ridiculizan al español como una burla, como una sátira hacia ellos Fernando Ruiz es uno de los fundadores del Toro Venado del Pueblo Según él, los conquistadores no eran los únicos asustados Durante sus recorridos nocturnos, los Aguisotes espantaban también a maridos infieles, serenateros y tunantes Representan mitos, espanto y leyendas de nuestro barrio Aguisote, espanto de agua, o abogado de agua ¿Qué representa? Un espanto en los caminos de Monimbó, que se le oye en todos los tacones y pega gritos de desgarrada Y existe todavía A pesar del esfuerzo que hace la cofradía del Toro Venado del Pueblo por preservar esta fiesta con los espantos tradicionales Es notoria la influencia de la cultura foránea entre las nuevas generaciones Estamos representando el black metal aquí O sea, el rock aquí, representación aquí en el Aguisote de Masaya Algunos tradicionalistas temen que con los años esta fiesta se convierta en un desfile de espantos importados La fiesta de los Aguisotes es solamente el preámbulo a la fiesta del Toro Venado del Pueblo Que se celebra el último domingo del mes de octubre en la ciudad de Masaya Como todos los años, el Toro Venado del Pueblo hizo gala del ingenio popular Para satirizar a los gobernantes de Turro y sus problemas sociales Nosotros venimos representando que ahorita no hay mucho trabajo Entonces todos se están dedicando a recoger chatarra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Muévale la cara! ¡Muévale la cara! Y a siete días de realizarse las elecciones municipales Fue notoria la fuerte crítica a las promesas electorales Que es la única manera que nosotros podemos expresar a través de este modo El rechazo que sentimos por los candidatos que le andan ofreciendo al pueblo Cosas imposibles que no van a lograr cumplir Y a una segunda vez ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.